Naciste en una tierra donde errar es de humanos, pero reparar es posible todos los días, porque aquí también nació Reparación Divina, la nueva línea de cuidado para tu pelo, diseñada para ponerle santo remedio a los daños causados por secadores, veranos y malas vibras, condones revitalizantes y super ingredientes como el aceite de maracuyá, aceites naturales y vitaminas E y B5. En una colección lista para restaurar tu pelo a diario y mantenerlo fuerte, saludable y divino, ya no hay daño que me detenga, amarás Reparación Divina, única como tu pelo y tu pelo.